Doctor Cuadro, gerente de la red de agencias del Banco de la Nación, ya que hay oficinas cerradas y hay desabastecimiento también de dinero en agencias en Puno. Muy buenas tardes, gracias por estar conectado con nosotros. Eni, muchas gracias. Gracias por cédeme tus ondas para llegar a todo el sur del país. Qué importante, qué importante. Queremos saber qué está ocurriendo, por qué no llega el dinero, el efectivo. Bueno, definitivamente es por las vías que están interrumpidas, por las protestas sociales, que están pasando. Las empresas de caudales se ven impedidas porque han sido amenazadas. El mismo personal ha sido amenazado de no pasar bajo su integridad física, bajo peligro de su integridad física. Entonces, es difícil, Eli, este tema. Por seguridad. Sí, exacto. Estamos trabajando en todas las oficinas, sin embargo, de una manera muy restringida. Y en algunos lugares tenemos que dar montos limitados para que alcance principalmente, ¿no? Eso le quería preguntar. ¿Cuáles son los montos y cuántas veces las personas pueden sacar el dinero para que ellos lo tengan en consideración? Sí, dependiendo, ¿no? Dependiendo, Eli. Hay situaciones muy, muy dramáticas, por ejemplo, como la de Puno, donde ya el dinero se nos está agotando. Entonces, estamos limitando a 350 soles por cada persona. En principio, a veces se quiere llevar 30 mil, 40 mil soles, entonces no podemos, ¿no? Tenemos que privilegiar un poquito el otorgamiento de los bonos, el otorgamiento de pequeños montos, para que alcance un poco para más personas. Para todos. Sí, la idea, ¿no? Ok. Y en cuanto a las billeteras digitales, a IAPE, otras formas de hacer estos intercambios de dinero, ¿están siendo operativas las personas? ¿Las están utilizando ante esta escasez? Totalmente operativas. Sin embargo, como comprenderás, el Banco de la Nación, el nivel de edad de nuestros clientes, pues a veces no permite que se acerquen a un cajero automático, a la gente, no tiene mucha desconfianza, aun cuando se tratan de elementos muy seguros, ¿no? Entonces, todos los canales alternos están funcionando, ¿no es cierto? Todos los ATM, los cajeros automáticos, los agentes también, ¿no es cierto? Todos los aplicativos también están funcionando. Están operativos. Por los celulares, ¿no? Y evidentemente nuestras agencias. Nosotros, Eli, hemos atendido toda la pandemia, hemos atendido todas estas, en todo este periodo de protestas sociales no ha sido fácil, hemos sufrido inclusive algunas agresiones, ¿no es cierto? Vandalismo también en algunas sedes, ¿no? Lo hemos reportado. Sí, hemos tenido hasta cinco cajeros inutilizados, pero aún así, el Banco de la Nación está atendiendo a los clientes, pero quisiera que nos comprendan, porque este es un caso que está fuera de nuestro alcance. Señor Cuadros, ¿Pul no solamente se está viendo afectado por esta situación o hay otras regiones que también podrían quedar sin efectivo, sin dinero? Sí, en la actualidad es solo Pul, ¿no? Andahuaylas estamos atendiendo. Nosotros hemos tenido severos problemas en Andahuaylas, ¿no? Pero ya por suerte estamos atendiendo normalmente en Andahuaylas. Igualmente estamos atendiendo normalmente en el Cusco, la vía Sicuani-Cusco está despejada, de manera tal que en Llanaoca, en Combapata estamos atendiendo. Solo tenemos problemas con las oficinas circundantes al lado, y la AVI, y la AVI Macusani. De las zonas más conflictivas, ¿no? Donde la situación está... Sí, exactamente. En Juliaca también estamos atendiendo de manera muy restringida, inclusive ya no tenemos dinero. Creo que a estas alturas del día ya no debemos contar con efectivo en Juliaca, ¿no? Sí, eso le iba a preguntar, señor Cuadros. En caso de que la situación continúe igual, ¿cuánto tiempo más se puede extender en el sentido de que ustedes tengan efectivo? ¿Esto se puede prolongar? ¿Cuántos días más, digamos, podrán manejar este dinero en billete, para ser claros, si esto no se soluciona? Digamos, ¿cuál es la proyección? Eli, yo creo que cuando hay interrupción de carreteras, es bastante difícil que podamos acceder, ¿no? Tenemos toda la voluntad del mundo. Por supuesto, hay evidentemente la posibilidad de llevar este dinero en helicópteros, pero uno que es excesivamente caro, más o menos bordea los 2.000 dólares la hora del vuelo del helicóptero. Y otra cosa es que el helicóptero no nos deja tan cerca de la agencia, ¿no? Otro de los problemas es transportar del helicóptero a la agencia. Nosotros tenemos una serie de protocolos... Donde el dinero del Estado, sí, tenemos que cuidarlo de una manera muy responsable, ¿no? Entonces, no podemos incurrir en estos riesgos, porque también nuestro personal está de por medio, ¿no? Entonces, nosotros simplemente les pedimos a todos los que están reclamando, a todos los que están protestando, que nos den una tregua. Nos han dado en la vía Sicuani-Cusco, ¿no es cierto?, también le pedimos una tregua, porque nosotros atendemos a los más pobres, Eli. Nosotros pagamos bonos, pequeños bonos, que muchas veces son la manutención de la gente. Entonces, el Banco de la Nación es un banco de todos los peruanos. Nosotros hemos sufrido muy pocos atentados, muy pocos, de verdad. Entonces, pero, este impedimento está... es un tema exógeno para nosotros. Nos sumamos a su llamado. Es urgente una tregua, un corredor humanitario, porque las personas más humildes se están viendo afectadas. Lo hemos visto, las filas, la incertidumbre, la preocupación que eso también genera. Le agradezco mucho por su tiempo, por contarnos la situación actual del Banco de la Nación en Puno. Muy amable, muchas gracias. Eli, muchas gracias. Nos tienes a tus órdenes. Gracias a usted.